Saludos amigos, buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, estamos en vivo por la emisora que controla Novel 93 93.9 FM, laquepica.com, desde la del Barca, estamos también en vivo por mi cuenta de Facebook, Reinaldo Sánchez Televisión en Instagram, Reinaldo Sánchez Televisión en YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión en Facebook, aquí con su espacio super estelar para llevarle todas las informaciones acaecidas aquí y en el resto del mundo, señores aquí estamos, precisamente con ustedes para llevar las informaciones, mira, el rebrote que ha habido de pandemia del COVID-19 aquí en la ciudad de Bonao ha sido impresionante y sabe por qué ha sido impresionante, sabe por qué ha sido impresionante, porque realmente la gente no se está cuidando, la gente no está atendiendo al protocolo, la gente no está saliendo con mascarilla, la gente se olvidó del miedo, ya no le tiene temor a la pandemia, sin embargo las nuevas cepas del COVID-19 son peores que la primera, y esto me preocupa salir a la calle, ver el teteo, ver el desorden, ver la gente que no respeta nada, entonces señores, yo quisiera, yo quisiera pedirle por favor a la población de esta ciudad, lo que nos siguen a través de las diferentes redes y de esta estación de radio de Nobel 93 y Reinaldo Sánchez Televisión, que si no asumimos esto con pasión, el gobierno va a tener que tirar hacia atrás las medidas de ampliación de horario y el movimiento y el dinamismo que ha tomado el comercio, pero es que a veces nosotros no respetamos, es que a veces nosotros no atendemos, la regla es que a veces nosotros señores no entendemos de que si no nos cuidamos todos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Yo sigo igual, metido en mi casa, estuve de viaje, llegué, porque entiendo que todavía esto no ha pasado, hay países que han echado hacia atrás y el gobierno no quisiera hacerlo, el gobierno ha sido flexible y eso hay que destacarlo definitivamente, pero por Dios señores, ¿por qué el pueblo no trata de colaborar? ¿por qué no usar la mascarilla? Todavía no estamos libres de COVID, ¿por qué no mantener el distanciamiento? ¿por qué salir a la calle? ¿por qué el teteo? ¿por qué el rebudo de tanta gente junta? En los últimos días, el boletín que han dado ha elevado señores a más de mil personas por día, en Bonao el viernes por ejemplo, salieron 16 de un fuetazo, entonces no estamos libres de COVID y una cepa peligrosa que lo puede matar al instante, hay gente que no quiere vacunarse con una pendejada con la vacuna, gente que tiene poco sentido, porque si a mí me vacunaron desde que yo nací, lo primero que hacen contigo es ponerte una vacuna al nacer, después cuando te den tres meses otra vacuna, ocho meses otra vacuna, nueve, un año otra vacuna, después vacunas hasta que tú creces a los 12 años, entonces hay que ser torpes para decir que la vacuna que viene va a matar gente, ¿qué vacuna en el mundo ha matado una sola persona? Dígamelo, ah no, pero somos brutos, somos cerrados, nos llevamos de la basura de las redes, que es lo más sucio que hay, y entonces dice, ah no, yo no me voy a matar porque en quien se pone la vacuna muere en tres meses, seis meses, en un año, ¿quién dijo? Usted va a morir en el tiempo determinado por el Cristo vivo, en ningún momento hay establecido un día, un horario, unos meses que usted va a morir, y ¿quién te dijo a ti que el organismo que reclamenta la salud en un país, el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial para la Salud van a aprobar una vacuna como la Soberana en Cuba, como la Sinovase en República Dominicana, por citar alguna, la AstraZeneca, cualquiera, la de Estados Unidos, y dice, y es una vacuna que te va a matar, las vacunas son una inyección que te ponen para tú tener los anticuerpos y para tú ser, para tú poder enfrentar el virus, no es que esto te dé, te puede dar, pero ya con la vacuna puesta, tú tienes la fortaleza de enfrentar el virus y de que no te dé tan duro cuando pase el proceso de la COVID por tu cuerpo. No es verdad que la vacuna es para evitar que no te dé, puede darte, puede darte el virus. Lo único que la vacuna te ayuda a que no sea grave y a que tú no mueras con el virus o no mueras de ese virus. Entonces, señores, yo quiero, yo me olvidé de todos los temas que podían haber, me olvidé de todos los temas que podían haber, porque me preocupa el rebrote de la República Dominicana. Yo que en Cuba, estuve en Cuba y por Madrid, yo decía, no, allá en Dominicana salen 180, 200 casitos, allá está controlado. Y cuando llego aquí a República Dominicana me encuentro que los boletines últimos han dado mil, mil y pico de casos positivos de COVID-19. Es preocupante, amigos televidentes del Novel 93, 93.9 FM, amigos de mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión en Facebook, Reinaldo Sánchez Televisión en Instagram, todas las redes Reinaldo Sánchez Televisión, que nos están mirando, que nos están siguiendo a través de la radio y la pantalla, ¿verdad? Y las redes. Es preocupante y lo estoy diciendo con responsabilidad. Preocupante. Preocupante. La irresponsabilidad de.